Verano 1993 cuenta la historia de Frida, que es una niña de seis años que acaba de perder a su madre y bueno, siguiendo como la voluntad de su madre, tiene que pasar de vivir en Barcelona a vivir con su nueva familia porque su padre había muerto hace tiempo ya y se muda a un pueblo con sus tíos y su prima. Y un poco la película cuenta el primer verano que pasan juntos en ese pueblo, cómo tienen que de alguna manera transformar sus relaciones, de pasar de ser parientes a pasar de ser papá, mamá y hermana y cómo a la vez Frida tiene que entender lo que significa la muerte de su madre y el hecho de que no va a volver a verla. Claro, como es mi historia, para mí ha sido un proceso muy personal y la parte bonita, por ejemplo, del guión fue por primera vez ver esta historia desde el punto de vista de los otros personajes, o sea, como de mis nuevos padres, de mi nueva hermana, cómo ellos sintieron ese momento de mi llegada y a la vez también reconectarme un poquito con ese momento de mi vida, porque cuando eres pequeño y te pasa algo así es como que la memoria se bloquea y no te acuerdas. De alguna manera quería contar cómo los niños se enfrentan a la muerte y defender que los niños son como muy inteligentes y muy capaces de vivir situaciones muy complejas y entenderlas y capaces de empezar de nuevo. Lo que pasa es que una cosa es esto y otra es cómo gestionar sus emociones, de alguna manera, o sea, cómo aprender a que eso les ha generado como algo muy fuerte y que tienen que también sacarlo. Para mí la parte de trabajar con las niñas fue como una de las partes más bonitas de la película, también difícil pero bonito. O sea, empezamos sobre todo por el casting, que fue un proceso muy largo y buscábamos a niñas que de alguna manera se parecieran a los personajes que yo había escrito, ¿no? O sea, para la mayor era importante que fuese Ciudad, ¿no? La pequeña que transmitiera esta sensación de inocencia, ¿no? Y luego también que la relación que se creara entre ellas fuera también parecida. Y de esa manera es como que ya tienes a niñas que no tienen que crear un personaje que no son, sino que pueden ser ellas mismas, como jugando a interpretar las escenas que había escrito, ¿no? Y entonces hicimos un proceso de ensayos muy largo. Estuvimos un tiempo en Barcelona, donde nos veíamos mucho con los actores adultos también y íbamos como haciendo improvisaciones de momentos previos a la película, ¿no? Y como creando estos recuerdos comunes que harían que ellas entendieran un poco sus personajes y también pudieran, bueno, sí, compartir algo, ¿no? Creerse más estas relaciones que tenían que fingir, entre comillas.